Hola de nuevo Minecraftianos, estoy en Minecraft con la serie de survival Como ya dije que alternaría episodio con tutorial y como veis ya he hecho un poco He acabado un poco Luego la cosa sería ir haciendo pasillos por aquí Luego dejáis tres de espacio y por aquí Bueno, este de en medio diréis Oh, pero no se ve, no se ve Pero es casi improbable que haya cosas aquí Y lo poco que os podéis perder No es tan equivalente como lo que podéis ganar haciendo O sea, bueno, ganáis tiempo Porque si no hacéis muchos más pasillos Y bueno, como habéis visto me he encontrado con redstone Bien, luz Bueno, no Así que voy a cogerla Porque como ya sabéis me gusta mucho Bueno, en survival no tanto, pero siempre viene bien Y bueno, supongo que Que de momento Quiero primero hacerme una casa Así que Voy a hacer Joder, que de redstone Coño Ahora ¿Ya se ha acabado? No Toma Casi un stack del tirón Así que voy a No me acuerdo por dónde poner escaleras Pero bueno A ver Voy a subir No, ahí no Bueno, sí Que subo Y cuando está arriba Ya estoy aquí Ya he vuelto Ya he puesto las escaleras Y Viendo esta puta mierda de casa que tengo Voy a hacer algo Ahora la veis La veis así de fea Y Hájase la casa Y la casa se hizo Ah, aquí la veis Muy bonita No No es bonita, vale Lo sé, pero bueno Con una subida un poco chunga Porque ahora las he tenido que adaptar aquí Pasaba de cambiar el tejado entero Aquí donde no he hecho nada De momento Y bueno Es esto básicamente Que sepáis Bueno, esto lo estoy grabando antes de acabarla Pero que veáis que estoy Que encontro ovejas mientras iba por madera y así En realidad esto lo estáis viendo después de que esté la casa hecha Pero Yo lo estoy haciendo antes Porque estoy buscando arena Para los Cristales Y me gustaría encontrar otra oveja Ahí La negra, no Que luego me da Soy un racista Bueno Árbolo Vale, y ahora que he cogido la lana Sí, aquí Vamos a craftear La cama Una rima Bien Adiós Qué mal estoy Vale, así que Y bueno Si no lo sabíais Vale con lana De cualquier color Y la voy a poner Y la voy a poner Pues arriba ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Dónde la pongo? Venga, ahí Todo feo Estoy en creativo ¿Por qué estoy? Ah Vale, vale, vale Lo de la tierra Sí, sí, sí Ya me acuerdo Ya sé por qué Estaba en creativo Pero bueno Así que ahora ¿Qué podemos hacer? Sí La granja de Caña de azúcar No voy a hacerla automática Lógicamente Es la que enseñé en el vídeo Porque Puff Puff Cuesta muchos pistones Así que Y voy a recoger esto Porque si no Me muero De Hambre Bueno, en realidad Estoy normal Así que no me moriría Pero Pero vamos Que me quedo a medio corazón Y paso A ver Semillas Bien Vale Lo de la caña de azúcar Quiero hacerlo principalmente Porque en un futuro Cuando tenga diamantes Y obsidiana Y todo eso Quiero enseñaros La mesa de encantamientos La cual requiere A ver Joder Eh, sí Librerías Así que voy a empezar A hacerla Agua Bien Bueno, esto lo tengo Muy cerca de casa Incluso demasiado A ver Eh Caña de azúcar Para los que no lo sepan Toma la pala No Se me ha roto No No va como esto No va lo de arar No hay que arar el suelo Simplemente Tiene que estar pegada al agua La caña Totalmente pegada Y ¿A qué venía yo? Ah, la pala 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 Coño Si tenía una mezcla Hay días que Da unos retrasos mentales A ver Bueno, la primera Voy a hacer una línea Nada más Porque tengo dos De caña de azúcar Y eso es Mira Joder Que de agua Y un Un consejo Para hacer Todo infinito Hacéis Esto así Y ahora Cogeis de aquí Ya estáis Cogeis Ya estáis Cogeis Ya estáis Bien Y ahora Lo suyo sería Plantar caña de azúcar Pero Yo tengo dos Nada más Ah, y nunca pongáis aquí Tiene que ser aquí Y luego Las siguientes aquí Aquí, aquí Y aquí Vale, y ahora Voy a hacer Vallas Muchas, muchas vallas Además antes he hecho Palos sin querer A ver Si, joder Que si me da Mucho Bueno Espero no necesitar tanto 64 de sobra Ahora voy a hacer La Puertita Porque Como ya habréis supuesto Voy a Joder No me salen hoy las palabras Es que no me salen Hacer una granja De Animales ¿De qué animal? Pues las vacas Porque las he visto ahí Ah, y por cierto Por cierto Tengo un vídeo Preparado Bueno, preparado Pensado Para hacer Que se lo he visto A Codecraft Codecrafted Perdón Que son buenísimos Y me ha encantado Es una Granja En la que Los animales Tú das un botón Y pasan los animales Entonces les das Trigo Tienen hijos Y Y sale un hijo Y se queda ahí Entonces Tú les vas dando Le das a todos Una vez todos lo tengan Eh Joder Esperas Te vas a lo que sea Eh Hacer lo que sea Vamos Minar O lo que queráis Y Claro Cuando vuelvas Ya habrán crecido Los animalitos Y Podéis Matarlos Así Curulmente Tengo dos Tengo dos